Relieves, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. 2017 ha sido uno de los años más mortíferos para el periodismo mexicano. A la fecha son 17 los comunicadores asesinados. Lo anterior coloca a nuestro país como el tercer sitio más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, por detrás de Siria y Afganistán. La mayoría de las víctimas trabajaban en pequeños medios de comunicación en pueblos y ciudades de entidades donde las policías y los gobiernos están rebasados por la delincuencia organizada. Y es en este contexto que se realizó la visita de los relatores sobre libertad de expresión de la ONU, David Kay y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Durante una semana los enviados se han reunido con legisladores, organizaciones no gubernamentales y periodistas para examinar la situación del ejercicio informativo en el país. Tras solicitar al gobierno mexicano permiso para realizar la visita, los relatores encuentran un México donde el periodismo es un oficio de muerte. De acuerdo con la información del Comité para la Protección de Periodistas y Freedom House, entre otras agrupaciones, se requiere de un esfuerzo monumental para que los comunicadores mexicanos tengan un ambiente más seguro en su desempeño informativo. Esta noche en Relieves analizaremos las repercusiones de la visita de los relatores. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenida, bienvenido a una emisión más de este su programa Relieves, que cada lunes ofrece a usted análisis de temas de la agenda periodística. Desafortunadamente, como escuchamos, los ataques contra el gremio nuevamente nos convocan para hacer un balance en torno a la visita a México de los relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, David Kay y Edison Lanza, respectivamente. Esta misión concluyó este día lunes 4 de diciembre y los relatores visitaron Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. Mi nombre es Eliud Hernández y para abordar este tema tengo el gusto de presentar a ustedes al periodista José Gil Olmos, colaborador de la revista Proceso y autor de diversos libros. Presúmenos el más nuevo, José. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y por abordar este tema que lamentablemente lo estamos sufriendo. Me parece que es como la representación de lo que la sociedad vive y sufre desde hace casi una década, bueno, más de una década, si tomamos el punto de partida del 2006, cuando se hace la declaración de guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón. Y bueno, pues sí, hay muchos puntos que abordar ahí y bueno, pues acepto la invitación a promocionar mi más reciente libro que se llama Santos Populares, la fe en tiempos de crisis, está editado por Penguin Random House. es un reportaje histórico que de alguna manera retrata también un aspecto resultante de esta violencia que estamos viviendo y de esto que yo le llamo una crisis estructural, en la cual hay una falta de confianza y de credibilidad en instituciones, en partidos, autoridades, no tenemos líderes sociales así que nosotros que nos den la seguridad de que nos van a ayudar a salir de este hoyo que estamos y entonces pues la gente al no encontrar en la realidad lo que necesita, al no encontrar una respuesta por parte de autoridades y te decía de partidos y etcétera, o de instituciones, pues sabes que están haciendo, creando sus propios santos. Entonces la gente crea sus santos y en estos santos busca lo que deberían de ser, bueno, lo que es más bien un derecho, un derecho constitucional, porque a Juan Malverde, Santa Muerta, el niño Fidencio, o a Juan Soldado, Juan del Jarro, a Emiliano Zapata, Pancho Villa, Benito Juárez y a otros más, le piden vivienda, le piden salud, le piden educación, le piden bienestar social, o sea. Todo aquello que no aprobía, pues nada del Estado. Sí, justicia, seguridad, etcétera, ¿no? De eso se trata el libro. Muy bien, pues muchas gracias por compartirlo y a usted que nos escucha, le recordamos que estamos en Relieves y que queremos escuchar sus comentarios, puede hacerlos llegar a través de Facebook, en la página Relieves 1060 AM o vía telefónica en el número que usted conoce, 4155 1060. Pues José, vamos a empezar este tema, que como tú ya lo decías, pues es parte de lo que estamos viviendo como sociedad mexicana desde hace por lo menos una década. ¿Qué elementos consideras que son tomados en cuenta tanto por la ONU como por la SID para aceptar hacer un diagnóstico como el que los condujo a nuestro país durante la semana pasada y hasta el día de hoy? Mira, de por sí es relevante el número de compañeros periodistas que han sido asesinados en este año, ya lo mencionaban, son 17, pero pues van más de 100 en esta década, digamos. Estamos hablando también de un número indeterminado de desplazados y otro número, creo que mucho más alto, de amenazados. Y el periodismo mexicano no había tenido una etapa tan violenta y tan difícil y complicada como la que estamos viviendo en nuestros días. Y como bien lo decías, es reflejo de lo que ocurre con la sociedad. Si tomamos en cuenta nada más y en referencia por el número de víctimas, desde 1926, 1929, cuando se gesta lo que le llamaron la guerra cristera, pues hablan aproximadamente algunos historiadores de 150 mil muertos, más o menos, ¿no? Bueno, ahora ya rebasamos eso. O sea, tenemos cifras, ¿no?, que hablan de casi 200 mil muertos, una cifra oficial de 38 mil desaparecidos y de aproximadamente unas 350 mil familias que han sido desplazadas en distintos momentos por la violencia y por las amenazas del crimen organizado. O sea, ya no hablamos de narcotráfico, sino de crimen organizado, que es en un nivel mucho más alto de gravedad, de peligrosidad y de organización por parte de distintas agrupaciones en México, que han alcanzado niveles extraordinarios de organización. Pongamos como ejemplo, los caballeros templarios en Michoacán tuvieron contacto con aproximadamente 42 países donde tenían negocios de todo tipo. Tenían negocios con, por ejemplo, con China para la exportación de acero. ¿Y qué era lo que llegaban, que traían los chinos? Pues los precursores para las metanfetaminas. Esto es para las drogas sintéticas. Imagínate, o sea, ¿cómo es esto en Michoacán? Que los caballeros templarios, bueno, previamente la familia michocana, decían que ellos habían inventado el crack. O sea, tienen una sofisticación de organización que alcanza tantos países y que además tienen una ramificación de industria criminal. Tenían aproximadamente 17 distintas formas de hacer negocios, desde tráfico de armas, tráfico de autos, tráfico de órganos, tráfico de personas, de ropa, de videos, de música, de películas. O sea, es mucho esto, el poder que han tenido, que incluso llegan a dos casos que me parecen muy emblemáticos. Uno es el de Michoacán con Fausto Vallejo, el propio Migueles. Hay documentos además donde señalan que recibió dinero Fausto Vallejo cuando era candidato en el 2011 de los caballeros templarios para su campaña. Y luego cuando gana, pues los caballeros templarios son los que imponen las formas de gobernar. Tenían el control del 70% del territorio michoacano. Ellos sean los que imponían a las policías, incluso a los directores de obras de cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque les cobraban, les cobraban a los municipios sus impuestos. Les quitaban entre 10 y 20% de los impuestos. O sea, ellos sean los que estaban gobernando. Exacto. Y el otro caso es Guerrero. Ángel Aguirre Rivero, que fue el gobernador, también hay denuncias públicas de cómo recibió dinero por parte del crimen organizado. Y mira lo que vemos, hay zonas completas de Guerrero que no están controladas por el Estado mexicano. O sea, ahí no entra, no entran ni el ejército ni la policía. Y cuando llegan a llegar los reporteros, pues mira, los tratan bastante mal, ¿no? Claro. Entonces vemos cómo en esta historia, en esa historia de violencia, en esa historia, pues, del crimen organizado, de lo que ya le llamamos el Estado, el Estado narco, donde que gobierna, son estos dos poderes, tanto el poder político como el poder del crimen organizado, ya fusionados. O sea, no hablamos de... Ya no hay una línea de... Ya no hay, hablamos de corrupción, sino de fusión, ¿no? De una simbiosis. Y eso es precisamente lo que comenzamos a observar en ciertas zonas donde lo que pasa es que no se puede informar. Así es. O sea, hay ciertos lugares donde el reportero, que en esta responsabilidad de informar, no alcanza a llegar. Y cuando llega, es amenazado. Ahí ya tenemos información y que forma parte de lo que creo que recogieron esta gente de la ONU y de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde observan que el crimen organizado es el que da la orden editorial. Así es. Mira, te voy a contar dos historias que realmente casi es la misma, ¿no? Una ocurrió en Michoacán y otra ocurrió en Veracruz. El crimen organizado que controla esta zona llama a los reporteros. Los llama, les dice que hay una reunión, en algún caso les dice que va a haber publicidad, que son empresarios, que va a haber publicidad para ellos. Y entonces se juntan una buena parte de reporteros y llegan a estos lugares. Y entonces quienes empiezan la reunión, pues no son empresarios. O quizás sí los empresarios, pero del crimen organizado. Y les dicen así, textual, ustedes van a publicar tal cosa. Si hay enfrentamientos, ustedes no van a mencionar a ninguno, a ninguno de, a ningún, a nadie del grupo. Ustedes van a decir que fue el gobierno, el estado o la policía, perdón, los soldados o la policía los que tienen la responsabilidad. Ustedes van a elegir a un representante de ustedes y les vamos a dar dinero. ¿Tú cuánto ganas? No, pues yo gano dos mil pesos. Pues te vamos a pagar cuatro mil pesos. Pero tú vas a ser el encargado de decirle a tu jefe de que esto es lo que se va a publicar. O sea, quién es el jefe de información o el que dicta la línea, dictó ya la ahí, pues no es otra cosa más que el crimen organizado. Esto parecería un cuento, pero es una realidad. Así es. Pues nos da mucho gusto también introducir a esta mesa a Balvina Flores, de Repeteros Sin Fronteras, aquí en México. Muchísimas gracias por estar aquí, Balvina. Gracias, buenas noches. Hola, Balvina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Precisamente concatenando esta idea que mencionaba José. Hoy varios medios publican este desplegado Basta Ya, en el que precisamente dicen esto, que los periodistas están llevando el mensaje de la delincuencia, ¿no? A grandes rasgos. Está llegando a un grado de descomposición que se ven sometidos a estos poderes. Balvina, los relatores visitaron cinco estados. ¿Qué tipo de violencia hay, por ejemplo, de diferencia entre Ciudad de México, cuando cubres una marcha o cuando estás tras una cosa así, con lo que nos ha dicho un poco José en Guerrero, en Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa? ¿Qué es lo que ellos pudieron haber visto en esta semana contrastado? Bueno, seguramente los relatores vieron en aumento el tema de la censura y de la autocensura de los periodistas y de los medios de comunicación como una forma de sobrevivencia. O sea, los estados que visitaron, los cinco estados que visitaron son estados que tienen características en común. En primer lugar, el tema de la violencia, la violencia por parte del crimen organizado, pero también hay que decir que está la violencia por parte de autoridades, ¿no? Autoridades que agreden a periodistas, que no les dan información, que los amenazan, que los hostigan, que los detienen, que los demandan. O sea, también vieron eso. Seguramente también vieron toda esta situación de impunidad que hay en torno a las agresiones de periodistas, es decir, las autoridades que no investigan las agresiones en contra de las y los periodistas. O sea, esto, eso seguramente también lo vieron. Vieron también a una autoridad que no está garantizando la seguridad de los periodistas. Vi que de entrada el comunicado de los relatores señalaba precisamente que el estado tiene que hacer un mayor esfuerzo de proteger a los periodistas, de proteger la libertad de expresión, de proteger la libertad de prensa. Entonces, indudablemente que eso fue otra de las cosas que encontraron a los estados que visitaron. Y obviamente también encontraron el testimonio de periodistas que han sido desplazados por la violencia. desplazados no solo a otros estados, sino dentro de su misma localidad. Han tenido que desplazarse de sus comunidades para poder, digamos, protegerse y proteger a su familia. Seguramente también vieron el testimonio de las y los familiares de los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos y que hasta la fecha no han encontrado respuesta en las autoridades con relación a las investigaciones. Esto es todo lo que encontraron. Una de las cosas que ellos mencionan es que es obviamente una situación dramática. En los encuentros que en algún momento sustituimos con ellos las diferentes organizaciones, pero en particular en Reporteos sin Fronteras señalamos que una cosa que había pasado desde la última visita de los relatores de 2010, a la fecha de esa visita conjunta, ha habido más de 60 asesinatos de periodistas. Es decir, es un número que se elevó por una parte. Por otra parte, las condiciones de inseguridad se han agudizado. Es decir, lo que los relatores vinieron a observar ahora era lo que ya alguna, de alguna forma vieron en 2010, pero hoy lo vieron de una manera instalada como una cuestión ya casi normal, ¿no? Normal normalizada y eso es muy grave. Es muy grave, pero también vieron el rostro de instituciones que se han ido creando para la protección y la defensa de periodistas, pero como estas instituciones se anulan a sí mismas con la burocracia y con la falta de respuesta que tienen a esta situación de inseguridad para el ejercicio periodístico. Así es. Un poco en ese sentido de las instituciones, de este mecanismo especial, ¿qué es lo que nos haría falta? Hoy más de 30 medios dicen que están dispuestos a sentarse y hacer una mesa para tratar de ayudar o coadyuvar al Estado mexicano a sacar adelante pues esta situación, a detener la violencia. Pero ¿es esta la vía deseable para encarar pues una situación como la que estamos viviendo desde hace una década? Es decir, ¿el Estado tendría que aceptar esta ayuda de los que están siendo, este, pues maltratados, los que están siendo violentados y los que están siendo asesinados, cómo tendría que darse? Mira, creo que, este, basta ya, primero llega muy tarde, creo. O sea, ya tenemos muchos años sufriendo esta situación y los medios como empresas en realidad no habían hecho nada. Al contrario, creo que lanzaban al ruedo a los periodistas sin ninguna protección. Le decían, pues vete a Tamaulipas y me te la nota, ¿no? Y llegando a Tamaulipas el reportero, reportera, camarógrafo, fotógrafo, le decían, oye, es que no hay condiciones, pues mira, tú me la traes como sea, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta la gravedad de la situación, estaban haciendo esto. Estoy hablando de medios de comunicación, sobre todo, que están instalados en la Ciudad de México. Los medios de comunicación que viven, que están en los estados y sobre todo, los más golpeados son los que tienen una presencia municipal. y en este, en este caso, en el caso de los, las empresas de comunicación que están viviendo aquí en la Ciudad de México, pues en realidad creo que están muy alejados de la realidad, ¿eh? Creo que no saben exactamente cómo es que se trabaja en, 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 en los lugares de conflicto. No, no tengo, así como un, un dato de que algún jefe de información o un director o un dueño de un medio de comunicación sepa a qué se enfrenta un reportero, una reportera, un fotógrafo, fotógrafa, un camarógrafo, alguien que va a estas, a estas, a estas zonas de conflicto donde la autoridad no es el gobernador, no es el presidente municipal, no es la policía ni los militares, sino que son estos grupos, estas milicias armadas con las cuales tienes que enfrentarte y evadir de alguna manera. Y creo que este basta ya, tendría que hacerse los ellos mismos, o sea, estos empresarios, estos dueños, decir, basta ya de esta incomprensión, de esta situación que nos está afectando a muchos comunicadores en nuestras condiciones, no solamente de trabajo, sino de seguridad. Lo que decía Balbina es muy cierto, o sea, hay zonas en el país donde está la censura y autocensura, y ¿sabes qué? Se comprende. Imagínate que un reportero en Zacatecas, de cualquier ciudad, de cualquier municipio, que está transmitiendo por radio, comienza a abordar este tema, y de inmediato le llaman, y le dicen, mira, si tú sigues hablando de esto, sabemos dónde vives, no, a ti primero no te vamos a matar, te vamos a matar a tu familia, que sí, a tu esposa, que sí, a matar a tus hijos, tal, y a tus papás, y luego vamos a hablar de ti. Entonces, ¿qué haces? Pues ya mejor no dices nada, ¿no? Entonces creo que esta situación de incomprensión por parte de los empresarios, pues solamente nos está demostrando, pues una completa ignorancia, y yo sabes cómo lo vería, hasta ahorita me está cayendo el 20. Esto es parte de los escenarios políticos electorales. Claro. O sea, no podemos dejar del contexto en el que estamos viviendo, la ley de seguridad interior también tenemos que ver en este mismo contexto electoral, y es evidente que pues hay un gran movimiento de información en todo el país en las campañas electorales, y esto significa que de alguna manera se necesita ciertas condiciones para informar. Si tú vas como reportero que estás cubriendo una campaña, que ya me tocó, ¿eh? Hace seis años me tocó cubrir a Andrés Manuel López Obrador, y llegamos a Reynosa. Yo ya sabía cómo estaba la situación, de alguna manera el reportero cada vez que vas a ir a un lugar te enteras, dices, bueno, pues ¿a dónde voy a llegar? Pues sabes que hay muchos compañeros, ¿no? Entonces antes de llegar en el avión yo les dije, oigan, tengan mucho cuidado, porque lo que vamos a ver es un evento cuidado por halcones. Yo no sé de cuál era el grupo, ¿no? Pero había halcones. Así es que no se separen. Vayan bien ustedes, van identificando muy fácilmente el perfil de un halcón, que son jovencitos, pelados, casi en pelo corto, muy delgados, porque consumen mucha droga, están deshidratados, van a estar siempre muy listos, o sea, lo se identificas muy fácil, ¿no? Pues llegamos a Reynosa, y pues algunos reporteros como que no creyeron, ¿no? Reporteras, hasta que los vieron. Dijeron, oye, sí es cierto. Un compañero reportero, no voy a seguir medio, estaba enviando su nota de una camioneta donde nos transportan, ¿no? Nos ayunan con transportes locales. Y él estaba haciendo su nota y escuchó a dos muchachos que pasaban y que decían, este es el momento, hay que poner la bomba. Y decían de la bomba en el escenario donde iba a estar Andrés Manuel. Entonces se puso muy nervioso este muchacho, ¿no? Dejó que se fueran, ¿no? Duró mucho tiempo, regresaron y dijeron otra vez, ya, ahora sí vamos a poner la bomba. En ese momento llegaron otros muchachos de otro grupo, de un grupo criminal y que les dijeron, a ver, ¿qué están diciendo ustedes? No, 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 es una broma. No, qué broma ni qué nada. A ver, sácame, tú, tú credencial, ¿dónde vives? Amenazados, ¿no? Con armas. Dijeron, a ver, te entregaron sus credenciales, dijeron, a ver, y con radio. Dijeron, mira, tenemos a dos aquí. Se llaman Tartaris y viven en tal lugar. A ver, chécanos, ¿no? No tan mucho tiempo. Dijeron, sí, sí viven ahí. Y entonces le dijeron, miren, ustedes, ustedes, si hacen algo, vamos sobre de ustedes. Ahí estaba a un lado el reportero. Voltearon y le dijeron, ¿y tú quién eres? Entonces dijo, yo soy enviado de mi medio. Este, estoy cubriendo el evento, el evento, la, el evento de campaña de Andrés Manuel. ¿Y sabes qué le dijeron? No te preocupes, pero estamos cuidando. Claro. O sea, ¿quién cuidaba ahí? No era. La policía, el ejército, nadie. Eran ellos. ¿Y por qué lo estaban cuidando? Porque si había un acto en contra del candidato, evidentemente iba a calentar la plaza. Entonces iba ante el ejército, o sea, se iba a hacer un desorden. Entonces ellos son la autoridad. A eso nos enfrentamos los reporteros cuando vamos a estos sitios. Y creo que nada de esto se menciona en este tipo de cartas. Son cartas de buenas intenciones. A ver, vamos a ayudar. Ah, sí, pero ¿cómo vamos a ayudar? Le vamos a dar al reportero un seguro de vida. Exacto. Un seguro de gastos médicos mayores. Mira, hasta donde he visto, a lo mejor Valvina me va a desmentir, pero hasta donde he visto, ninguno de los protocolos, ninguno de los manuales que nos han mostrado, nos han enseñado, sirven para México. Claro. O sea, ¿qué te dice un manual de, para corresponsal de guerra? Este, identifícate. Pues el reportero mexicano que va a una zona de este conflicto, lo primero que haces es no identificarte. No dices que eres periodista, ¿no? ¿Qué te dice un manual? Este, pues lleva un auto, hasta cuando vas a una zona de conflicto, pone prensa. Prensa. Pues no haces eso, evidentemente. Si yo voy a Michoacán, lo primero que hago es rentar un auto de Michoacán sin ninguna identificación. Si llego a una ciudad, a un municipio, a donde sea, no digo que soy periodista y si me voy a hospedar, no me hospedo en un lugar peligroso. ¿Qué haces? No viajas de noche. Tomas hasta precauciones, te vas a reír. Pero precauciones tan sencillas como que si llegas a un restaurante, te sientas mirando hacia la entrada. Nunca das la espalda. Así como en las cantinas viejas, ¿no? Y en la salida de emergencia. Entonces, esas son las medidas que estamos tomando. Sí, de hecho, sí, sí, la gran parte de los manuales que hay hablan de, de, aparten como de esa primicia de, de un país que tiene garantías, ¿no? Para ejercer el periodismo. Sí, es cierto, o sea, establece medidas básicas de cómo, de cómo ir a cubrir, pero está hecho más desde el enfoque a veces del, 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 de los corresponsales de guerra, ¿no? Pero también hemos visto y aceptamos en el sentido de que muchos de estos manuales son guías, guías que se tienen que adaptar a la situación, incluso de cada estado, de cada periodista, de cada medio. Es decir, son, son guías interesantes que se deben adaptar, ¿sí? Que se deben adoptar y adaptar a las condiciones de cada, de cada país, ¿no? Aunque sí hay una, una serie de normas que se tienen que seguir. Obviamente, pues este, a un periodista en México y, y los mismos corresponsales en algún momento nos han dicho, bueno, esto no se puede aplicar aquí, o sea, aquí tienes que aplicar otras cosas. Pero me parece que en general los, 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 los protocolos o, o, o las guías de protección funcionan, pero se tienen que adaptar, no se pueden adoptar tal cual viene, ¿no? Tienen que, que verse así. Y en relación al tema de este, como, de este desplegado del ya basta, sí coincido con Pepe en que, en que es un, una carta que llega tarde, porque hoy tenemos 130 periodistas que han sido asesinados. Hoy hay veintitantos periodistas que están desaparecidos y hay una situación de impunidad terrible y una, una situación de inseguridad para el ejercicio periodístico terrible. O sea, hay un, hay más de, hay trece periodistas que están en el exilio de este país, que están la mayoría en Estados Unidos y en otros países, y hay ahora nueve periodistas que están desplazados en, en, en sus localidades, en diferentes entidades del país. Es decir, la situación se ha ido agravando, pero bueno, o sea, yo realmente espero que, que este tipo de, de, de desplegados, pues más bien pueda generar cierta conciencia y responsabilidad de los medios. O sea, ¿por qué? Porque esta es una situación que viene desde hace rato. O sea, yo creo que la responsabilidad de los medios es muy clara. La responsabilidad de los medios, hay una carta internacional de seguridad que firmaron hace dos años diferentes medios y organizaciones internacionales que tiene que ver con las responsabilidades propias de los dueños de los medios y las responsabilidades propias del periodista, la responsabilidad del medio frente al periodista. Es una serie de, 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 compromisos que se tienen que asumir y obviamente uno de los primeros compromisos que los medios tendrían que asumir es el tema de las prestaciones laborales para sus periodistas. Por, por norma internacional se les tendrían que dar a los periodistas en primer lugar un contrato laboral, en segundo lugar un seguro de vida, en tercer lugar un seguro médico, en cuarto lugar se le tendría que dar una asistencia jurídica y en cuarto lugar se le tendría que dar una asistencia psicológica, no sólo a un periodista que va a cubrir una zona de guerra sino aquellos periodistas que cubren desastres naturales, un sismo, un, un, digo un terremoto, un, una, un desastre natural de un huracán causa un impacto fuerte en los periodistas, es decir, estas son como las, las, las instrucciones internacionales que se establece que una empresa tiene que darle a sus periodistas. Sabemos perfectamente que esto en México no existe, pero yo desearía, pensaría que este tipo de compromisos tendrían que llevar a la conciencia antes que a los propios periodistas, a los propios medios de comunicación. La pregunta hoy es cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en México frente a sus periodistas, con lo que ya decía Pepe además, o sea, cómo los capacitan para ir a hacer coberturas en zonas de alto riesgo como Tamaulipas, cómo van a asumir la responsabilidad ahora los medios que envían a sus corresponsales a cubrir las, las, las campañas electorales. O sea, eso es lo que se tiene que estar planteando ahora los medios, eso es lo que tendrían que estarse preguntando ahorita. Los periodistas tendrían que ir protegidos con todos los equipos suficientes para hacer coberturas en zonas de riesgo. Es decir, digo, es el extremo, pero hay que hablar desde chalecos, antibalas, cascos, etcétera, ¿no? O sea, los corresponsales internacionales, las agencias se responsabilizan a veces de sus medios, de sus corresponsales enviados en estas situaciones. Pero en el caso de los medios mexicanos, en este, hasta este momento no han asumido esa responsabilidad. Hay algunos medios que envían a sus, a sus corresponsales, a sus enviados con equipos, como, como lo hace algunas veces Univision, el propio Televisa, pero la mayoría de los medios no lo hace. Entonces, hay una serie, lo que tendrían que estar firmando en este momento, los medios es precisamente la responsabilidad que van a asumir frente a los periodistas en este proceso electoral, que no se, no se mira nada tranquilo. En este contexto. Pues le recordamos a usted que nos escucha, que estamos en el programa Relieves a través de las frecuencias de radioeducación, y en este momento queremos compartir con ustedes un fragmento de lo dicho esta mañana por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Vamos a escucharlo. Obviamente percibimos un gremio atemorizado en muchas partes de la federación, aterrorizado en algunos casos, por lo que les ha tocado vivir y ver, porque han perdido colegas, porque han sido ellos mismos objetos de diversas formas de agresión, porque tienen compañeros aún desaparecidos, y es una realidad que golpea y que impacta. Y esto ha generado obviamente una situación de desconfianza hacia las instituciones del Estado. Estábamos escuchando a Edison Lanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como sociedad, ¿qué podemos esperar de un gremio atemorizado y aterrorizado? ¿Cómo se hace un periodismo así? Como sociedad, creo que ahí sí estamos un poco alejados. No hay mucha empatía. De hecho... Nunca lo ha habido realmente. Sí, en algunos lugares hasta nos agreden igual, ¿no? Pero eso tiene una historia, o sea, no es... No, de a gratis. No es de a gratis. ¿Qué pasa ahí? Pues porque hemos visto la historia de los medios de comunicación en México, muy en... como comparsas del poder en turno, muy oficialistas. El discurso oficial es lo más importante. Y cuando llega un nuevo gobernante, es más, desde antes de que llegue el gobernante, ya se están alineando. Y se están alineando, entonces, ¿cuál es la información más relevante que destaca? Pues la del discurso oficial, ¿no? ¿Y qué es lo que ve la gente entonces? Pues ve una disociación. Porque mientras voltea y mira su realidad, y después mira los medios y dice, hay algo que no, que no se... No checa. No checa, ¿no? No checa la realidad. Entonces, creo que aquí sí nos hace falta mucho trabajo de, pues, de comprensión, en el sentido de que no todos los reporteros somos iguales, ¿no? O sea, hay reporteros que sí, pues de alguna manera, sí nos la estamos jugando, porque nos toca hacer este tipo de coberturas y, honestamente, lo hacemos con lo que podemos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos aprendiendo también. O sea, el periodista mexicano, creo, como ya lo hemos comentado, yo creo que muchos, pues, nos hemos convertido en corresponsales de guerra en nuestro propio país. Y en este proceso tan difícil, doloroso, hemos estado aprendiendo distintas formas también de trabajar, ¿no? De informar, de adquirir nuestra responsabilidad social. Sabemos que cada vez que a veces nos preguntan, oye, ¿y por qué sigues tú? A ver, Balbina, ¿por qué sigues en este ajo, no? Si está muy peligroso y está, pues, van a matarte, ¿no? A tu familia. Creo, creo, ¿eh? Que hay una especie de, pues, yo no sé si llamarla de sueño o de tratar de hacer bien nuestro trabajo. O sea, creo que ya sabemos. Esa mística. Esa mística de trabajo y de responsabilidad social. Sabemos que si no lo hacemos, nosotros los reporteros nos hemos convertido de alguna manera en los historiadores del momento. O sea, nosotros somos los que estamos informando. O sea, de muchas maneras nosotros generamos la información. No estamos esperando el comunicado ni el boletín, ¿eh? Sino que vamos a las zonas y miramos, ¿no? Miramos, hablamos con la gente, sentimos ese miedo. Y hay algo que sí me gustaría destacar y creo que si la gente supiera, ¿no? Cuáles son los efectos. Este le llaman estrés postraumático, ¿no? Que está recibiendo el reportero que cubre este tipo de conflictos, créeme que cambiaría mucho su percepción. Según yo, y de acuerdo a estudios que han hecho, hay uno que es muy bueno que sí, que es de Rogelio Flores. Él hizo su tesis doctoral en psicología, midiendo el impacto de la violencia en los periodistas que cubren el conflicto. Esto a partir de 2011, cuando fueron las caravanas de paz de Javier Sicilia, pues andábamos por todo el país, ¿no? Y mirábamos cómo... El dolor. El dolor de... ¿Sabes qué? Que ahí fue una primera, para mí, una primera enseñanza de lo que estaba pasando, porque sí leíamos, ¿no? De alguna manera lo que estaba ocurriendo, pero no lo habíamos visto directamente. Al tercer estado, la primera caravana que fue al norte, los reporteros, reporteros, tanto fotógrafos como... De medio escrito... Tía líneas que nos decimos, ¿no? A veces, llorábamos. Pero créeme, o sea, yo tenía, bueno, tengo veintitantos años como reportero, nunca había sentido una sensación así. El hecho mismo de escuchar a las víctimas, ¿no? Y estar en esos lugares cambiaba. O sea, me cambió totalmente, ¿eh? Pero yo recibí algo que yo no sabía ni que existía, el estrés postraumático. Rogelio Flores dice, con base ya en un estudio científico, ¿no? Es que el reportero, el reportero sobre todo que vive en la zona de conflicto, no quizá el chilango, ¿no? Sino el que vive ahí en la zona de conflicto, incluso el que vive en el municipio, en la comunidad, tiene un estrés postraumático no de corresponsal de guerra, sino de combatiente. Es todavía más elevado. ¿Y por qué? Porque el corresponsal de guerra, ¿no? Que puede ser un enviado de algún periódico extranjero o un medio extranjero o un medio de aquí de la Ciudad de México, vamos al lugar y podemos estar hasta un año si quieres, ¿no? Pero no vivimos ahí. Vamos, hacemos nuestro trabajo y regresamos a nuestro lugar. Pero el que se queda recibe la violencia todo el tiempo. Él, su familia, sus amigos y todo su medio ambiente. O sea, está recibiendo el impacto de la violencia de un conflicto armado que lo lleva a el nivel de estrés postraumático de combatiente, no de corresponsal. Incluso él tiene una gráfica que es muy interesante porque hay mediciones de estrés postraumático de, por ejemplo, los reporteros en Japón cuando fue el tsunami. O los reporteros norteamericanos que van a Medio Oriente. O así, o los reporteros que cubren un desastre, ¿no? El estrés postraumático, voy a inventar un poco el número nada más para ejemplificar, ¿no? El estrés postraumático de este corresponsal de guerra llega a 60, ¿no? El de Japón llegó a 55, ¿no? Y así. Y el mexicano a 75. O sea, es mucho más alto de lo que. Que cualquier otro. Cualquier otro en el mundo. Eso no lo veo en esta carta. Así es. Quiero compartir algunas llamadas de nuestras audiencias que amablemente pues están escuchando y que nos mandan sus comentarios. Dice Gabriel Campos de la Benito Juárez. ¿Me podrían decir los invitados cuáles son los periodistas mejor pagados del mundo? Y aquí en México, ¿quiénes ganan más? ¿Los de la prensa escrita, la radio o la televisión? ¿Quién es el verdadero periodista? Pedro Mireles dice, ¿qué opinión tiene la invitada sobre la compra de medios que hacen los políticos? Por ejemplo, Mancera, que no permite que se conozca la violencia de la capital. Luis José Moreno de Tlalpan dice, el gobierno encubre mucho las operaciones militares. Ellos gozan de impunidad y ellos pueden ser los autores de la muerte de los periodistas. Este es un primer bloque. El otro, Agustín Mondragón, del Centro Histórico, nos dice, para los del programa y los radioescuchas, nos debe de quedar claro que las muertes de los periodistas y luchadores y luchadoras sociales son responsabilidad del gobierno federal, quienes solapan a la mafia de sus instituciones, de empresarios, industriales y banqueros, como muestra tenemos que él, que amenaza a un periodista desde Veracruz, no fue castigado y lo soltaron con solo dar una disculpa pública y nos debe quedar claro que todos los gobernantes que llegan al poder tendrán que obedecer al crimen organizado como lo hizo Moreira en Coahuila, los ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz. Enrique Peña Nieto es el principal promotor de esta organización. José Silva de Catepec dice, va una sextilla, es muy malo padecer el mal del pinto y es peor que se señale por dedazo, por lo que casi siempre se da el caso que de hacienda a los pinos se pega el brinco y luego queda el dicho mal hablado, que es tan malo el pinto como el colorado. Estas son algunas de las llamadas que hemos recibido hasta el momento. Alguna. No, bueno, en realidad los, si vamos a hablar de los medios mejor pagados en el mundo, digo, bueno, en los medios europeos, por lo menos estas normas que platicamos se respetan y si hay un contrato laboral de los periodistas, obviamente también los periodistas es otro tipo de periodismo y son otros periodistas, otro tipo de periodistas, es decir, no podríamos hacer una comparación porque son otros niveles de vida, otros niveles incluso democráticos, lo cual en México no tenemos en realidad, entonces no podríamos hacer una comparación, pero podemos hablar obviamente desde los medios franceses hasta los medios, aunque también ha ido emigrando mucho el tema hacia el freelance, pero están los medios suizos, alemanes, donde por lo menos las empresas asumen todos estos compromisos que mencionaba hace rato, ¿no? De contratos, de los apoyos, prestaciones hacia sus periodistas, pero digo, no podemos hacer una comparación en ese sentido. Y por otra parte, en el tema de los medios, bueno, los políticos siempre van a, digamos, a comprar a los medios mientras no exista una ley que regule el tema de la publicidad. Yo creo que ese es un tema que se le plantea a los relatores y ese es un tema que está hoy en la mesa porque hay una resolución de la corte precisamente en este tema de que hay una orden que de aquí al mes de marzo a abril, si no me equivoco, se tiene que establecer, se tiene que legilar en materia de publicidad, ¿no? O sea, mientras no haya una normatividad que diga cómo, cómo se debe dar esta publicidad, ¿por qué no se tiene que privilegiar a uno o a otros? La información también es un derecho y la información es un servicio a la sociedad. Entonces, creo que el tema está ahí, se tiene que legilar en el tema de publicidad, es un compromiso que hizo incluso el presidente de la república y que está, que está por dejar el puesto y no se ha cumplido. Entonces, vamos a ver qué pasa de aquí a marzo, si esa ley avanza, si no avanza, a ver qué sucede en un ambiente electoral tan, tan complejo como se se ve venir, pero obviamente que mientras no exista en una legislación clara, precisa, de regulación sobre la publicidad, esto va a seguir existiendo. No sé cuál harán las otras preguntas, pero Pepe me ayudará. O sea, algún comentario que tengas. Sí, mira, me quedé pensando y creo que el sentido de varias de las preguntas y de, pues de las expresiones, porque son más que preguntas, son expresiones de la gente, de los escuchas, de la audiencia, es precisamente que va hacia la responsabilidad del gobierno o del Estado mexicano. Bien dice Balbina, la información es un derecho, la libre expresión también, son derechos constitucionales, en las leyes le dicen derechos sagrados, porque tienen que respetarse de todas las formas. Pero si vivimos una situación tan difícil y tan complicada, que yo le llamo, un poco tratando de explicar, porque a veces la realidad tenemos que explicarla con nuevos términos, nuevas formas de definirlas, creo que estamos viviendo una guerra no convencional, donde en ciertas zonas del país, pues lo que se observa es una lucha entre un ejército de policías y de soldados, contra un buen número de milicias armadas. Y en esas zonas, pues quien gobierna no es el Estado mexicano, quien está gobernando es este otro poder, que son grupos de poder, que por definición son aquellos que inciden en las decisiones del gobierno o del Estado. Si nosotros observamos la historia de los diferentes grupos de crimen organizado y de cómo se han ido desarrollando, podemos observar también que de intencionadamente o quizá más bien un poco lírica, por así decirlo, los propios grupos de crimen organizado están desarrollando sus estrategias mediáticas. ¿Esto qué significa? Significa que tienen ciertas formas de informar y de comunicar sus mensajes. ¿Cómo empezaron esos mensajes? No voy a ser tan escatológico, o así decirlo, pero ¿sabes qué? Los primeros mensajes eran aquellos que dejaban en los cuerpos y decían, llegó la justicia divina, y esta justicia divina eran los, la familia michoacana en el 2006 deja cinco cabezas en Uruapan, ¿no? Ese es un mensaje. Todo esta mutilación de cuerpos son mensajes. La estrategia ahí es el terror. Quien provoca más terror es más poderoso en su territorio. Entonces no te metas en este territorio. Estamos hablando de estrategias de comunicación salvajes, muy primitivas, que funcionan y funcionan bastante bien. Pero ¿sabes qué? Que han ido desarrollando sus estrategias hasta llegar como los caballeros templarios. ¿Sabes qué tenían? Te va a personal, ¿eh? Tenían una agencia de información. ¿Y de dónde venían los profesionales de la agencia? De los propios reporteros. Tenían una agencia de fotografía. Tenían, este, su, 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 toda una, una estructura de reporteros que le, le, le servían, les pagaban. Tenían, bueno, llegaron a tener su videoteca, ¿no? ¿Te acuerdas de la tuta? Que tenía su, su, toda una videoteca. Una videoteca. ¿Sabes quién hizo eso? Si te recuerdas, Carlos Ahumada. Carlos Ahumada hizo exactamente la misma estrategia de grabar a sus enemigos y después sacar a la luz pública. Esa es una forma, ¿no? Estratégica, mediática, pero viendo la información como una forma también de control y de posicionamiento. ¿Por qué? Yo me pregunto. Es una pregunta que hago así abierta, ¿no? Que yo estoy tratando de responderla. Estoy, estoy tratando de hacer una investigación viendo todo esto. ¿Por qué en Veracruz hay más reporteros, más periodistas muertos que en Tamaulipas, cuando en Tamaulipas quizá es el Ritmos Mayor, o en Guerrero, o en Michoacán? Me parece que una de las formas de comunicación, ¿no? Estrategias mediáticas, en el caso de Veracruz, que la desarrollaron los Zetas, fue el control estricto y absoluto de la información. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y veamos la historia de corrupción de periodistas y de medios de comunicación en Veracruz. Era muy alta, muy, muy alta. Entonces, hay una explicación, nada es casual, todo es causal. Hay causas que nos explican los hechos, ¿no? ¿Por qué el cártel de Sinaloa tenía tanta difusión? Era muy permeable. Digo, estaba aquí del castillo y está Sean Penn, ¿no? Hasta una película iba a nacer del Chapo Guzmán. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando detienen al Chapo Guzmán, se fracciona, se rompen los lazos de poder ahí en Sinaloa. ¿Y qué pasa en eso? Pues hay una pelea. ¿Qué pasa con Javier Valdés? Pues Javier Valdés se ve entrampado, precisamente entre dos grupos, entre los hijos de Chapo Guzmán y el famoso licenciado Damaso. Damaso. Entonces, ahí en esa, pues, quien queda en medio es el periodista. Digo, ya me la guía un poco y ya, pero tratando de explicar, ¿no?, al público, que hay ciertas zonas del país donde el periodista es un personaje en alto riesgo. Y créanme que cada vez que sale un reportaje así bien documentado, con pruebas, con todo, es de un alto, alto riesgo. Y creo que en ese sentido, sustento, que no todos los periodistas somos iguales. O sea, no todos los periodistas estamos bebiendo de la misma copa. Sí, yo creo que ahí, yo creo que la sociedad tiene mucho que hacer. Si bien es cierto lo que dice Pepe, es que ha habido siempre esa distancia, ese distanciamiento entre sociedad y periodistas, o periodistas y sociedad, por la misma tradición de los medios de relación con el poder. Eso tiene una explicación. Pero yo, yo creo que también esta situación, o sea, tan es así que la misma violencia, que la misma situación que vive la propia sociedad, la viven los propios periodistas. Yo les digo, o sea, hay 130 periodistas asesinados en este país y 20 desaparecidos, pero hay ochenta y tantos mil personas ejecutadas en este país y no sé cuántos miles más de personas desaparecidas. Los periodistas son parte, también, también han sido enfrentados a esa situación de violencia. Yo les decía, el dolor que viven los familiares de las personas desaparecidas o el dolor que viven los familiares de los, de las personas que han sido asesinadas, es el mismo dolor que enfrentan los familiares de los periodistas. Es decir, que nos une el dolor, que nos une la violencia, desgraciadamente la violencia, que nos identifica a ambos en este momento, es eso. Entonces yo les digo, lo único, lo que tiene que haber, obviamente, indudablemente, indudablemente, que es un mayor acercamiento, que un mayor, una mayor solidaridad de los periodistas hacia la sociedad y de la sociedad hacia los periodistas. Las condiciones que vive el país no están ya para hacer esas diferencias. Ah, no, es que es un periodista, no. O sea, yo lo que creo hoy, la sociedad tiene que proteger a sus periodistas y los periodistas tienen que proteger a la sociedad, es decir, tienen que proteger a sus fuentes. Porque los periodistas y sus fuentes no pueden tener información. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una mayor comprensión y una mayor solidaridad. Y sí, yo creo que la sociedad ha ido avanzando en ese sentido. Yo creo que ese mismo, ese temor que decía esto al principio, o sea, cómo mirar a esos periodistas aterrorizados y llenos de miedo, así como están los periodistas llenos de miedo y aterrorizados, así está la sociedad. Pero la ventaja de los periodistas es que tienen las propias sus ventajas, que es escribir, que son informar. Entonces tiene que haber, digamos, ese esfuerzo de la sociedad hacia sus periodistas, protegerlos, pero indudablemente, pues también los medios tienen que cambiar. Los medios tienen que dar señales de que están con la sociedad. No siempre ocurre, no pasa eso, es lo ideal que pasara, que hubiera periodistas más cercanos a la sociedad y que la sociedad nos viera como parte de... Sé que también hay zonas, porque lo he escuchado, donde la gente dice, ah, bueno, si le pasó eso a un periodista, que es una persona importante, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Entonces, ese miedo, ese terror que sienten los periodistas, lo siente la sociedad, lo vive en la sociedad. Estamos ante un espejo. Exacto, estamos ante un espejo, mutuo. Sí, somos sociedad. Así es. Déjenme compartir otras llamadas. Máximo García de Venustiano Carranza, saludos al equipo de Relieves. Gracias, Máximo. Antes de que Felipe Calderón fue presidente, el país vivía en calma. Se podía transitar por las carreteras. Toda la violencia se la debemos a Calderón y a Peña Nieto. Le siguió, pues, los pasos a él. A Calderón lo deberían de procesar por estos hechos. Esperanza García de la Gustavo Amadero. Pocas veces como ciudadanía tiene uno la oportunidad de agradecer a los periodistas por su trabajo, por su profesionalismo. Arriesgan su vida en busca de la verdad. Es decepcionante que la población sigamos sin aprender de toda la información que los reporteros nos dan a conocer. Bueno, son estas dos percepciones de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por haberlas enviado. Estamos en una encrucijada en este momento y queremos cerrar el programa con la cuestión que se había tratado un poco antes, que es esta alerta por la eventual ley de seguridad interior. Hemos hablado de cómo el crimen organizado está acorralando a los reporteros, o ya los tiene acorralados desde hace tiempo. Pero también sabemos que los servidores y las servidoras públicas utilizan los lugares desde los que se encuentran también para pues agredir, para pedir silencio, para cooptar, utilizan lo que decía Valvina, la publicidad discrecionalmente. Entonces, ¿qué nos espera con una ley de seguridad interior que, por ejemplo, podría decir el presidente haya estado de excepción y entonces todos se callan y entonces nadie, ni siquiera los periodistas pudieran opinar sobre algún tema que tenga que ver con pues nuestro México, el México herido del que hemos estado hablando en esta hora? Valvina. Bueno, la verdad es que lo de la ley de seguridad es toda una situación que se veía venir desde hace rato y yo creo que también hay una cosa real. La ley de seguridad lo único que viene a hacer es darle sustento jurídico y a legitimar lo que ya es. Porque no es que hoy el ejército va a salir a las calles, no es que hoy. No, el ejército está en las calles desde que llegó Felipe Galerón. Las corporaciones policíacas se han ido actualizando. Es decir, el tema de seguridad nacional, del control, del espionaje, todo lo que hemos visto últimamente, ya está. O sea, lo único que necesitan ahora es darle un marco jurídico para que no siga estando como en ese limbo, en esa irregularidad. Entonces, yo creo que eso ya está instalado y lamentablemente la misma sociedad ha ido asumiendo también esa parte. ¿Por qué? Porque la sociedad dice, bueno, es que si no está aquí el ejército, ¿qué pasa en las zonas que son más violentas? Pues que ven el ejército, ¿no? Sí, pero no se ve todo el impacto que eso tiene. O sea, a mí me parece que lo que se pretende hacer es esto y obviamente pues que va a tener su impacto. O sea, las mayores fricciones lo hemos visto en Chihuahua, en Sinaloa, en otras entidades donde hay una constante fricción entre las fuerzas de seguridad con los periodistas. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad no entienden el trabajo de los periodistas, no comprenden. O sea, ellos, para ellos, los periodistas son unos indeseables, ¿no? Indeseables que lleguen siempre a ese lugar, que andan osmeando por todos lados. Entonces, obviamente que el tema de la ley de seguridad es un riesgo, es un riesgo para la libertad de expresión. Obviamente que esperamos que esto no ocurra, pero digo, son hechos que ya hemos observado en otras entidades de las fricciones, de las confrontaciones que hay con los agentes de seguridad. Así es. José Gilón. Sí, yo soy realmente preocupado por esta ley, porque soy muy mal pensado. Creo que además de que normaliza ya, digamos, legaliza, ¿no? La actuación del ejército que ha venido desde 2006 realizando actividades de seguridad pública, para lo cual no está facultado. Facultado. Ni por la ley, ni por la constitución, ni por nada. Ninguna norma, ¿no? Más allá de eso, creo que el riesgo para la sociedad, para todos nosotros, es que le den la absoluta libertad al jefe del ejecutivo para poder movilizar las fuerzas armadas, si estoy hablando del ejército marina y fuerza aérea, que no es cualquier cosa, para casos de inconformidad social. Si veamos el escenario. Los escenarios que estamos viviendo ahora, en el contexto de las elecciones, pues es muy probable que pueda haber una gran inconformidad social. La gente está muy enojada. Los datos duros es que incluso las encuestas, perdón, las empresas que miden la opinión pública, están viendo ya dos cosas que, dos cosas que están midiendo. Una es el enojo social y la otra es la corrupción. Como, digamos, como temas que están incidiendo en las elecciones. En la elección del 2006, 16, perdón, hubo 12, 12 elecciones para gobernador, el PRI perdió siete. Y perdió mucho por el enojo social. ¿Por qué? Porque hubo el gasolinazo. Claro. Y bueno, y otras cosas más, ¿no? Pero mucha gente está muy enojada, muy molesta con lo que estaba pasando. Y entonces, pues ya ahí fue cuando decidieron tomar la votación de una manera distinta. Si en esta elección las cosas no se desarrollan en paz, con seguridad y con certeza y credibilidad. Entonces, vamos a ver mucho movimiento social y si esta ley se aprueba, entonces el presidente tiene la facultad de sacar al ejército a reprimir a la gente. Muchas gracias, José. Pues hemos llegado al final de Relieves. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Balvina Flores y José Gilolmos por haber estado con nosotros aquí en Relieves. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos. En los controles técnicos de estudio y cabina, Raúl Núñez. En la asistencia de producción, Ángeles Hernández. En la producción e investigación, Josefina Mulato. Y en la conducción y guión de este programa se despide de ustedes, Eliud Hernández. Muchas gracias por haber estado con Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.